Ahora estoy afuera de la estación de tren. Mira, acá venden tarjetas. Postales. Y nadie se las lleva. Tú puedes mirar, tocar. Están las tarjetas con su sobre. Estos son unos imanes para poner en la refrigeradora. Acá tienes guías de las calles. Más imanes. Mira, los... ¿Cómo se llaman? Estos llaveros. Estos acá también para... Descapar. Botellas. Mira, yo todo lo puedo tocar. Y todo esto está afuera de una librería. No hay un watching man. No hay una persona que cuide. Yo puedo seguir tocando esto. Todo es así. Por donde tú camines, todo está así. No hay una sola persona que cuide. Simplemente, ¿por qué? Porque nadie roba. Nadie se lleva nada. Por la cultura. Por la forma de pensar. Y bueno, me compraré... Una postal de este lugar tan bello. De nuevo. De nuevo. Aún piense. Gracias.